Déjame hacer esta pequeña intervención, porque va de la mano con lo que él acaba de explicar. Que él dice, gasto mil pesos, me quitan 180. Entonces, yo soy muy gráfica, porque es la manera como la gente entiende bien ese asunto de los impuestos, porque a veces en porcientos, y esa cosa no se entiende. Miren, le voy a explicar esto. Si el político, esto se llama la versión conciencia social. El día de las elecciones, va a ir un político que va a ir con un billete de dos mil, y otro va a ir con un billete de quinientos. ¿Verdad? Yo quiero que hagamos una matemática aquí en la mente. Agárrame, Roque, por ahí. El mango, o lo que tiene. No, no, espérate. Cuarenta pesos. Cuarenta y uno. Y usted me va a agarrar esos diez pesos ahí. Y vamos a hacer la matemática. Si el político, el día de las elecciones, le da dos mil pesos, eso quiere decir que va a durar cuatro años en el poder. ¿Verdad? Los cuatro años, si lo dividimos entre doce para mirar cuántos meses él va a estar en el poder, él va a estar en el poder por cuarenta y ocho meses, ejerciendo su función de senador, regidor, síndico o diputado. ¿Correcto? Usted le está dando esos dos mil pesos, pero cada mes, en función de eso, Roque, enséñamelo. Esto es lo que usted va a recibir mensual. Cuarenta y un pesos, porque tenemos que dividir los dos mil entre los cuarenta y ocho meses, que son los cuatro años que él va a durar en el poder. Entonces, Roque, por favor, déjenmelo ahí, no se me canse, que es para que la gente vea. Eso vale usted cuarenta y un pesos mensuales. Pero imagínese que usted, en ese mes, usted se compró una pizza con un refresco. Usted le va a dar al gobierno, en esa pizza con ese refresco que costó mil pesos, usted le está dando ciento ochenta. Pero mire que en Amazon cuarenta y uno, porque los dos mil divididos, ya usted le está devolviendo a él, ciento treinta y nueve, le está devolviendo, de los que te tocan. O sea, eso es una aberración, eso es con los dos mil. Vámonos ahora con los quinientos pesos y el pica pollo. Mire cómo es esto, mire cómo se burlan de nosotros. Y lo que yo quiero mostrarle con esto gráficamente es que exista alguna forma de que usted entienda que el político te miente, te engaña y te roba. Porque en los ciento ochenta pesos de la pizza, ya usted le devolvió los cuarenta y uno que le dio en los dos mil. ¿Se está entendiendo? ¿Verdad? Aquí todos somos gente muy inteligente. Entonces, nos fuimos con los quinientos pesos ahora. El día que el político llega con los quinientos pesos, te dice, mira, yo te voy a dar los quinientos pesos, te regalo una cerveza y te voy a dar un pica pollo. Si cogemos esos quinientos pesos y lo dividimos entre los mismos cuarenta y ocho meses que tiene los cuatro años de gestión que ellos van a ver, enséñenmele ahí los diez pesos. Diez con sesenta y seis. Diez pesos, señores, con sesenta y seis centavos. Mírenlo así, mire. Ahí. Eso cuesta su dignidad. Eso vale usted para el político de la política tradicional. Pero vamos a hacer otra matemática. Vamos a suponer que usted ese día se puso una recarga de cien pesos. Se puso una recarga de cien pesos. Treinta y ocho pesos de esos cien. Y lo pueden probar los que ponen su paquetico. Son de impuesto. La recarga nada más se queda con sesenta y dos de saldo. Quiere decir que de los treinta y ocho pesos que usted le está entregando a él, el día que le da los quinientos pesos, diez pesos mensuales, pero usted le está devolviendo veintiocho pesos para atrás a ese bandido con una sola recarga. Y aquí hay gente, señores, que semanalmente pone seis, siete recargas de paquetico de teléfono. Prácticamente seiscientos pesos en una semana ya tú le estás pagando a él los quinientos pesos que él te dio. Tomo esta base porque, como dice aquí el compañero, nosotros no podemos seguir enfrascados en esa política tradicional de que el político me regala a mí nada. Nosotros estamos aquí, Roque Espallá, Yadira, la Organización Recate Democrático, y muchos ciudadanos que tienen el mismo sentir, para nosotros concientizarlo a ustedes, ni que es el PLD, no es la fuerza del pueblo, no es el PRM, no es el rescate democrático, son sus impuestos de su dinero. Y ustedes tienen que aprender a que el político a ustedes no le da absolutamente nada. No debe haber, bajo ninguna condición, ningún compromiso moral hacia esa persona, porque ese es su trabajo. Mírenle el nombre, funcionario público. Es una persona que debe funcionar para el público, debe funcionar para mí. Entonces, en función de eso, nosotros que estamos aquí, mañana, en el 2024, que se haga la carretera, no es hacer una inauguración, que vaya a ir Roque Yadira a inaugurar la carretera. Ese es el trabajo del ministro de Obras Públicas, que debe hacer que la carretera funcione. Y quienes deben hacer una fiesta para esa carretera, somos ustedes, porque eso se construyó con su dinero, señora, y con su esfuerzo. Gracias. Gracias.